La isla de Basilan tiene una larga historia de disturbios y terrorismo. Varios sacerdotes religiosos y laicos han sido secuestrados en el pasado. El 14 de febrero de 1999, un grupo de cinco catequistas de la parroquia de San Vicente en Tumajubo sufrió una emboscada cuando se dirigía a asistir al retiro cuaresmal de la prelatura. Será en este peligroso lugar donde el padre Roel D. Galeardo, CMF, un misionero de 34 años que apenas lleva seis de sacerdocio, tendrá su destino misionero como párroco de la misma parroquia y como director del Colegio Claret de Tumajubo. Las amenazas contra la paz y la seguridad en la pequeña comunidad de Tumajubo habían circulado antes de que aquel inolvidable día de secuestro que llevaría al sufrimiento de muchos y a la pérdida de la vida de unos pocos. Fue en la mañana del 20 de marzo de 2000, cuando un grupo de miembros fuertemente armados del grupo terrorista Abu Sayyaf erupió en el Colegio Claret de Tumajubo en Tumajubo en Tumajubo en Tumajubo. En otras tres escuelas públicas de la zona, tomando como regenes alumnos, profesores y al padre Roel Galeardo, los llevaron al campamento Abdurrazaq de Abu Sayyaf en las montañas de Sumisir Basila, caminando y corriendo durante ocho horas hasta llegar al lugar. En esos cuarenta y tres días de calvario, el padre Roel se mantuvo firme como buen pastor ante sus compañeros de cautiverio, implorándoles que se aferraran a su fe en medio del lavado del cerebro de Abu Sayyaf. Un día después de su cautiverio, el líder de Abu Sayyaf llamó al padre Roel para interrogarle. En la entrevista, que duró casi tres horas, el líder habló sobre todo el Islam. Entre las exigencias del grupo estaba la reterrida de las cruces de Basila. Debido a la constante indigación del padre Roel sobre la situación de otros cautivos, especialmente la profesora esa desaparecida durante varios días, se le impusieron medidas disciplinarias. El padre Roel fue sacado de la celda, esposado y maltratado por cuatro miembros de Abu Sayyaf. Les posaron las manos, estaba ensangrentado y tenía la cara hinchada. El padre Roel también fue castigado por dirigir a sus compañeros en el resto del rosario en Vesbo, en voz alta. Los extremistas musulmanes les ordenaron que se callaran o matarían al sacerdote y al resto de los rehenes varones. Para no contrariar a sus captores, el padre Roel sugirió que rezaran en voz baja. Le preocupaba mucho el bienestar de los niños y de los demás. Durante todo el calvario, el padre Roel fue una fuente de fortaleza y ánimo, y nunca se quejó de la comida ni de la dificultad de su situación. El 28 de abril, una semana después de que los militares iniciaran su ofensiva, Abu Sayyaf abandonó el campamento junto con el resto de los cautivos para escapar de los ataques militares. Mientras bajaban, se ató una cuerda a la cintura y llevó el cañón de la ametralladora del calibre 50. El padre Roel estaba en primera línea. En los cinco días siguientes, los rehenes sufrieron penurias extremas. La última prueba ocurrió en la tarde del 3 de mayo. Se iniciaron ráfagas de disparos en ambos bandos, el militar y la Abu Sayyaf. El padre Roel, que estaba atado de manos con otro rehenes, sufrió tres heridas de bala en la cabeza, el hombro y la espalda, que le quitaron las uñas de los dedos de los pies dos o tres días antes de que le dispararan a quemarropa. Mirando hacia atrás, la estancia misionera del padre Roel en Basilan fue corta, pero aquellos días pasados como pastor de Tomahubum fueron la realización de un sueño como misionero claretiano. Lo que escribió en su solicitud para la profesión perpetua expresaba su deseo de ser misionero claretiano hasta la muerte y cómo valoraba Basilan. Decía, Mi inmersión pastoral en Basilan el año pasado me hizo experimentar concretamente nuestra vida y misión testimonial e evangelizadora entre los pobres, así como la presencia de nuestra comunidad en el diálogo de vida y fe con nuestros hermanos y hermanas musulmanes. Estas experiencias se han convertido para mí en un verdadero reto para ser un misionero comprometido y un testigo activo del amor liberador de Dios por la humanidad, consciente de que nuestra vida y misión exigen una entrega total de nosotros mismos para mayor gloria de Dios y salvación de la humanidad. Cuando llegó el momento de entregarse totalmente a las exigencias de la vida y misión claretianas, el Padre Rubén no abandonó su rebaño y optó por estar al lado de los que sufrían. La oración que ha escrito antes, Oh Señor, vence mis temores con fe y confianza en Ti. Debe ser la gracia que le sostuvo. El Señor Reinaldo Rubio, el director de la escuela, que estuvo con el Padre Rubén durante el cautiverio, se dio cuenta de cómo el misionero había tenido el momento de oración de su vida en aquellas semanas en Puno Mahachi. Atestiguó. La mayor parte del tiempo rezaba solo y con fervor. No vimos al Padre Rubén quejarse. A veces se saltaba las comidas. Dormíamos juntos. Parecía optimista de que todo iría bien a pesar de la tensa situación. Como compañero cercano del Padre Rubén en aquellos días de cautiverio, el Señor Rubio tiene la convicción de que el Padre Rubén murió por una misión y por una causa. Un hombre de pocas palabras y entregado a su labor misionero. La vida y el martirio del Padre Rubén son el testamento de un verdadero Hijo del Inmaculado Corazón de María, que abraza los sacrificios y se regocia en los tormentos, en una inspiración para vivir fiel gozosamente nuestra vida misionera. Aquel año de su martirio, en el año del Obileio 2000, el Superior General de la Congregación Claretiana, Padre Aquilino Bocos Merino C.M.F., dio un mensaje inspirador a sus hermanos claretianos de Filipinas. Dijo, El testimonio de Roel es la lámpara que hay que mantener viva con el fuego de la caridad y el amor a la gente y a la iglesia en Basila. Roel nos recuerda con su muerte que el reino de Dios sufre violencia y que solo los que tienen valor pueden cooperar en su crecimiento. Roel nos recuerda con su muerte que el reino de Dios sufre violencia